Esto es Chacra TV ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la Mañana. Una jornada fría tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional después del viento sur que hizo sus efectos durante toda la tarde noche de ayer. Hoy, así como les mostramos ahora, está la ciudad de Buenos Aires con una temperatura mínima prevista para el día de hoy de 7 grados y una máxima esperada para las próximas horas de 16 grados centígrados. Para mañana jueves otra vez vuelven las lluvias, 10 la mínima, 14 la máxima, pero ya con temperaturas muy por debajo de lo que venían registrándose durante la semana anterior. Para el viernes, en la puerta del fin de semana, 10 grados la mínima, 16 grados la máxima, con cielo parcialmente nublado. La información de esta jornada, claro, está teñida por la cuestión financiera en la República Argentina, luego de una jornada como la del día de ayer, en la que todas las miradas estuvieron puestas en las LEVAC y el denominado VOTE, este bono del Tesoro Nacional. En el marco de lo que es la agenda presidencial, el presidente Mauricio Macri, valga la redundancia, tiene una reunión de coordinación que será en las cartas credenciales de nuevos embajadores en el país y también va a recibir al gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, para analizar inversiones en el rubro hidrocarburífero, en minería, pero también en energías renovables. Mercado de Hacienda de Liniers, ¿cómo está operando en esta mañana? Le contamos lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo está operando en esta mañana? Mauricio Macri, en el día de ayer, en un acto que se realizó en una recorrida que realizó por la localidad bonaerense de Morón, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, grabó un mensaje que luego fue difundido a todo el país a través de los medios tradicionales y también de las redes sociales, en los cuales pedía responsabilidad a la dirigencia política, señalaba que este es un momento difícil, pero que no se asemeja en nada a otras crisis por las que atravesó la Argentina y señaló que el país no está dividido entre macrismo y peronismo. Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Miedo a situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor, como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, lo entendemos, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. Estamos en condiciones de superar juntos las dificultades que puedan surgir. ¿Por qué? Porque incorporamos las enseñanzas de esas situaciones difíciles en nuestra historia y estamos preparados para prevenirlas, tal como hicimos cuando llegamos al gobierno, que ahí sí evitamos una gran crisis. Y hoy, hoy el mundo nos está acompañando, no estamos más aislados. Y lo va a seguir haciendo. Y tenemos la vocación firme de seguir convocando a todos, sí, convocando a todos los que hagan falta para construir acuerdos, aunque pensemos distinto. Y en ese camino, le pido a toda la dirigencia que tenga responsabilidad. Se lo decía ayer a los senadores y la semana pasada a los gobernadores. No caigamos en recetas mágicas que dan ilusión de tranquilidad, pero que son imposibles en la práctica. Acá no se trata de soluciones demagógicas, sino de soluciones responsables. Hay que dejar de gastar más de lo que tenemos. Eso es responsabilidad de los dirigentes. Sí, eso es responsabilidad de los dirigentes. Porque el laburante que se levanta todos los días a las seis de la mañana y toma transporte público durante horas, y trabaja ocho horas y no falta nunca, y que no tiene subsidios de ningún tipo, espera que le saquemos la mochila a este gasto excesivo que pone en peligro su trabajo y su progreso. Por eso la Argentina no se divide hoy entre cambiemos y peronismo. Se divide entre los que queremos construir futuro y los que quieren destruir futuro. La verdad construye futuro, la mentira lo destruye, la mala política lo destruye. En torno a la polémica suscitada acerca de la liquidación o no de divisas por exportaciones de soja, los productores ya vendieron el 89% de la soja. Esta información surge de los datos que reveló el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar, Dorrego, tras los cuestionamientos de Lisa Carrió y otros sectores de la política. El viernes la diputada nacional oficialista Carrió solicitaba en su cuenta de Twitter a los productores agropecuarios que no retengan soja y empiecen a liquidar para que ingresen divisas. Entidades, asociaciones de productores y dirigentes de partidos políticos le respondieron en los últimos días, pero en esta ocasión quien se sumó es el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien en la misma red social reveló que de las 19 millones de toneladas de soja cosechadas a la fecha, los productores ya vendieron el 89%. A través del mismo medio, el funcionario de la cartera que conduce, Luis Miguel Echeverre, advirtió que se trata de 17 millones de toneladas en concordancia con lo que venían advirtiendo entidades como CRA, que expresaron además que no somos los productores los que retenemos los dólares. La legisladora de la coalición cívica, ARI, lanzó este mensaje incluso, tras conocerse las pérdidas productivas por la sequía que afectó a diferentes zonas del país y en medio de un contexto de crisis por los enormes volúmenes de granos dañados por las lluvias excesivas de los últimos días. Y también en la víspera, los ministros Duyovne y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa en la que se denominó el Super Martes de las Lebac. Al término de la jornada, esto decía. Hemos licitado dos bonos en pesos a tasa fija, uno a 5 años y otro a 8 años. En el caso del bono a tasa fija a 5 años, hemos aceptado ofertas por 36.872 millones de pesos a una tasa del 20%. Bueno, Lo que da un total de 73.249 millones de pesos. Bueno, para mí lo importante de destacar aquí son dos cosas. Una, que hemos podido hacer esta licitación, tal vez en el, en el, en el, en lo que fue el peor día para los mercados emergentes del año. Y, y, hago hincapié nuevamente en esto, es una licitación. En pesos, a tasa fija y a largo plazo. Es decir, un mayor voto de confianza por el país, por este presidente y por las políticas económicas que estamos siguiendo, realmente imposible de ver, ¿no? Hemos iniciado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de manera preventiva, habíamos dicho. Y, 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 y es exactamente así. Lo que hemos, lo que hemos hecho fue reconocer que, eh, hay un nuevo escenario internacional, ¿no? Un poco más, una mayor turbulencia financiera. Y, como ustedes saben, en nuestro camino gradual hacia el equilibrio fiscal, todavía dependemos del, eh, de financiamiento. Y Argentina es un país que depende mayormente del financiamiento externo, ¿sí? Quiero resaltar, eh, la coordinación con la que hemos funcionado en estos días, eh, eh, era imprescindible y dimos una muestra más de que funcionamos todos juntos, eh, para llevar tranquilidad y para que nuestras políticas, eh, lleguen a, lleguen a buen curso. Entonces, hoy tuvimos un banco central, eh, trabajando de una manera determinada, que era consistente con la emisión de deuda que iba a hacer el Ministerio de Finanzas. Eh, nosotros pusimos nuestro granito de arena también, dando a conocer el resultado fiscal de abril, hoy por la mañana, para ratificar, eh, que nuestra política fiscal, eh, va por el camino correcto. Como ustedes, eh, han podido ver, eh, en el mes de abril, eh, hemos logrado tener un enorme diferencial entre el crecimiento de los recursos y el crecimiento de los gastos. Entonces, empezamos ya a, a, a torcer el rumbo del déficit en un trabajo que ya lleva mucho tiempo, pero cada vez es más visible. Los ingresos crecieron al 21% interanual, los gastos al 14%, es decir, que están mostrando una caída en términos reales, como no se había visto en la Argentina en la historia contemporánea, con una caída del déficit primario de casi 50% respecto del año pasado en términos nominales. Es decir, que ha caído a la mitad el déficit, con respecto al déficit que teníamos un año atrás. Vemos el, el futuro con muchísimo optimismo, pensamos que hemos dado muestras de que tenemos todas las herramientas disponibles para llevar tranquilidad a los argentinos, que lo estamos haciendo, y que vamos a seguir trabajando todos los días para mantener esto que ya teníamos, una economía argentina creciendo, donde hace siete trimestres que estamos creciendo con un fuerte incremento en la inversión, con el empleo creciendo, donde el año pasado logramos una fuerte baja en la pobreza, donde las exportaciones están reaccionando, cosa que no ocurría hace muchísimos años en la Argentina. O sea, desde el año 2011 que las exportaciones industriales en la Argentina no crecían y el año pasado comenzaron a reaccionar y este año se están acelerando. Entonces, hay muchísimas cosas buenas que están pasando en la economía argentina que un poco la turbulencia cambiaria, agravada en la Argentina por la falta de costumbre con el tipo de cambio flotante, estuvieron nublando. Pero estamos convencidos de que tenemos todas las herramientas para que nuestro programa de Cambiemos, del presidente Macri y de todo su equipo siga adelante. Por estas horas, cuando las diferencias entre las que se conocían como las grandes potencias económicas a nivel internacional en los últimos años, China y los Estados Unidos parecen no salvarse en algunas cuestiones que están vinculadas con la imposición de aranceles a algunos productos que son esenciales para una y otra nación, para el desarrollo de las mismas, también aparecen oportunidades para países que pueden ser proveedores de esos insumos que entre uno y otro país inhiben su ingreso imponiendo estos aranceles que para muchos son impagables. Ahora bien, ¿cuánto tiempo más este modo de negociar esta geopolítica puede influenciar en los negocios agroindustriales? No, lo respondió aquí en nuestros estudios Gustavo Hidígoras. El mundo está cambiando. El mundo unipolar que conocíamos desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hace unos años atrás, ni siquiera hasta Obama, era un mundo en el cual Estados Unidos imponía sus condiciones, pero las imponía desde una condición más democrática, ¿no? Del ejercicio del poder económico y militar, pero tratando de consensuar. Bueno, hoy estamos en un mundo en el cual Estados Unidos dejó de ser el líder, hoy es un mundo en transición a un multilateralismo donde va a haber varios líderes, pero sobre todo bipolar entre Estados Unidos y China. China ya se cansó de recibir amenazas de Estados Unidos y hoy juega en primera división, hoy está tratando de disputar, si se quiere, la final del mundo, pero es una final del mundo bajo condiciones de disputa transaccional. nacionales, en donde cada uno de los dos países líderes lo que intenta es tomar represalias comerciales si le perjudica algo o viceversa. Y esto afecta a todos, a la Argentina también, porque nosotros necesitamos venderle al mundo nuestros alimentos, necesitamos atraer inversiones para producir más alimentos y necesitamos reducir nuestro costo de financiamiento. Las tres cosas no van de la mano de una guerra comercial. La guerra comercial lo que produce es tasas de interés más altas, cierres de mercados de importación y una guerra entre esos dos líderes mundiales que lo que hace es que las inversiones no se muevan. Entonces, para la Argentina lo mejor que nos puede pasar es que el primer chino y el presidente Trump se salúen, se den la mano y se dejen de pelear. Los consignatarios de Hacienda finalmente eligieron trasladar el mercado de Hacienda de Liniers hacia Cañuelas. Las casas consignatarias que ocupan el mercado de Hacienda de Liniers se pronunciaron por amplia mayoría a favor de un proyecto para construir un nuevo mercado concentrador en la localidad de Cañuelas, cuya gestión será realizada por el sector privado y que no dependería de una concesión del Estado como sucede desde el año 1992. Fuentes cercanas a esa negociación revelaron que la opción de trasladar el mercado ganadero a Cañuelas se impuso finalmente en una votación que se realizó en el seno del mercado frente a la otra alternativa que estaba en danza que era mudarlo a un predio de 10 hectáreas en el partido de Ezeiza, lindero al que ocupa la Asociación del Fútbol Argentino y perteneciente al Estado Nacional. De todos modos, el plan aprobado por las casas consignatarias que integran Mercado de Liniers Sociedad Anónima, la firma que a principios de los 90 recibió la concesión del periodo de Mataderos luego de su privatización, todavía tendrá que pasar por el filtro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según señalaron, ya que hablaron de negociaciones avanzadas en lo que hace al traslado del mercado de Hacienda al predio al que hacíamos alusión cercano a Ezeiza. Problemática existe entre los productores respecto del tema de las malezas y esto es porque viene una nueva campaña y esto preocupa a los productores. Por eso estamos elaborando en Chacra Televisión un especial sobre esta temática que estaremos abordando en el transcurso de las próximas semanas. Hay malestar entre los productores hortícolas, concretamente de tomates, por los bajos precios que están recibiendo por el producto que reciben. En San Juan, por ejemplo, está prácticamente terminada la cosecha de tomates para industria y los productores locales están disconformes con los primeros precios que asoman, por lo que es su materia prima que le entregaron a la industria porque señalan que no logra compensar los costos que demandó la producción. De hecho, algunas fábricas de la provincia de Mendoza fueron las primeras en dar a conocer el precio. Un peso con 75 el kilogramo de tomates cosechado. Valor que supera nada más en el 6%, el peso con 65 que se pagaron en la temporada del año 2017, según informaron los productores y las fuentes del sector. Si bien recordemos que el precio definitivo se conocerá en algunas semanas cuando se fije el valor de referencia por parte de una fábrica que es la que mayoritariamente compra los tomates de esa zona, de hecho observe más de la mitad de la producción de la zona de Cuyo, de Mendoza y de San Juan, entre los productores ya hay incertidumbre por temor a que los bajos precios finalmente se ubiquen por debajo del costo de producción máxime considerando la devaluación de los últimos días. Señalan que el mínimo que deberían percibir hoy es de 2 pesos por kilogramo. En cuanto al volumen de este año, señalan que será levemente inferior al del año 2017, aunque en algunos sectores como en San Juan se habla de una merma del 20% en la producción. Señalan que el clima, si bien afectó el volumen final, no afectó la calidad de la producción de los tomates. Para Chacra Televisión, que habitualmente habla de la relación entre la cadena de valor a la hora de comercializar los productos, bien vale la reflexión. El producto oriundo de la zona de Mendoza, hoy señalan en lo que es la negociación inicial frente a la cosecha de tomates, se ubica o estarían percibiendo aproximadamente un peso con 75 los productores por cada kilogramo de tomate comercializado. En Buenos Aires y en oferta, en Rosario y en oferta, esos mismos tomates se están comercializando en torno a los 20 pesos. Recalcamos en oferta. Hay que contabilizar, por supuesto, lo que significa logística y traslado hasta llegar a los grandes centros urbanos. Y en este caso en particular, estos tomates están destinados a la industria, por ello quienes ofrecen este precio son los que luego industrializan el tomate en lata que consumimos habitualmente. Un peso con 76 recibe hoy el productor por cada kilo de tomate cosechado. Vamos a hacer una pausa, pero antes les contamos que la ministra Stanley irá hoy a diputados. El objetivo es explicar el proyecto de expropiación y urbanización. La ministra de Desarrollo Rural allí lo que va a hacer la ministra de Desarrollo Social es exponer ante un plenario de comisiones los alcances de este proyecto que propuso Cambiemos en el Congreso, que lo que sostiene es la necesidad de expropiar terrenos donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país para urbanizarlos y otorgarles a los habitantes los respectivos títulos de prioridad. Pausa en la información, ya volvemos. Esto es Chácara TV Mainero MDD100 Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección Mainero MDD100 El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero Revolución Simple Mainero Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra Rural Banco Galicia, siempre junto al campo Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo Y aquí está, la nueva agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones APX Air Planter y ADX Air Drill ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora Esto es Chacra TV Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado Con la ganadería, ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna argentina Fly around across the endless nights Ride and feel the wind and doing it right Fly high inside Learning how to live Riding through the path you roll Learning how to live Riding through the path you roll Living down the water you were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to feel without the colors you leave ¿Quieres más rendimiento en el campo? Te ayudamos a agrandar el equipo Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio En CLASS te acompañamos siempre CLASS, estamos ahí, con vos Esto es Chacra TV Continuamos en Chacra TV Noticias por la mañana Reiteramos la agenda presidencial Mauricio Macri mantiene una reunión de coordinación de gobierno Y luego recibirá al gobernador de la provincia de Neuquén Hablábamos hace instantes de algunos temas que tienen que ver con el consumo Del tema de las finanzas en el día de ayer Y por supuesto de los datos inflacionarios Que también se divulgaron en la víspera Respecto de ese y otros temas Estuvimos conversando con Miguel Calvete Que estuvo en nuestros estudios y es el titular del INDECOM ¿Han cambiado los hábitos a la hora del consumo de alimentos por parte de los argentinos? ¿Cómo cambió el estilo de compra del argentino promedio? Esto nos respondía ¿Cómo se distribuye el consumo hoy medio en Capital o en el Gran Buenos Aires? ¿Qué incidencia tiene el negocio de proximidad, la gran cadena, el supermercado chino? Bueno, hoy se está dando una suerte de reacomodamiento de canales de comercialización En realidad las grandes superficies o las grandes cadenas de supermercados Que muchas veces están hablando de crisis Exacto Están pidiendo procedimientos preventivos de crisis Estas grandes superficies se están reconvirtiendo O en negocios inmobiliarios o en mayoristas En mayoristas del INDECOM Y obviamente han tenido una caída de ventas Y esa caída de ventas fue obviamente esa migración de clientes Fue a bocas de proximidad y a mayoristas en formato minorista De ahí está esta suerte de migración de modelo comercial Obviamente sigue siendo la boca de proximidad Almacenes, autoservicios chinos, despensas de barrio y demás Los que prácticamente tienen un 50% de la torta de comercialización Si imaginamos una torta, bueno, el 50% prácticamente, 48% Pertenece a lo que es punto de venta de proximidad que está en crecimiento Y hoy los mayoristas están creciendo en los últimos dos años Están desarrollando mucho su formato minorista Que si bien no son los precios a los cuales venden a un comercio Si son precios mucho más acomodados respecto de los precios del mercado Hoy es esa porción que tenían las grandes bocas del supermercado Las grandes cadenas y grandes superficies Está tomando la gran parte el mayorista Y formatos express de grandes cadenas del supermercado Finalizó la gira de Luis Miguel Echeverri Titular de la cartera de Agroindustria a nivel nacional por Japón Y comenzó su visita hacia China La delegación estuvo encabezada por el ministro de Agroindustria Pero por supuesto estuvo acompañada por un grupo de empresarios Como parte de su gira por Japón Echeverri mantuvo una reunión con la liga parlamentaria de ese país Y allí se destacó que este año se celebra un nuevo aniversario Del establecimiento de relaciones diplomáticas A partir de la amistad del comercio y la navegación Que se inició en el año 1989 También el ministro señaló que va a adelantar La llegada de la presencia de los productos argentinos a Japón Tal como se había rubricado oportunamente Y que llegarían en julio del próximo De este año 2018 Es decir, cuando se realice el próximo encuentro del G20 Echeverri planteó la satisfacción por la reunión con su par de Japón Y destacó el excelente encuentro mantenido con las partes Recordamos que en el día de hoy está llegando a China Y mañana comenzará con lo que son las acciones formales De vinculación entre el gobierno de la Argentina y el de China Porque también será en el marco de la Cial de China Cuando mañana se dé el encuentro entre empresarios Recordemos que hay un grupo de por lo menos 14 empresas 27 en total Pero 14 empresas del rubro frigorífico Que estarán en el marco de la Cial de China Participando del gran stand de la Argentine Beef Del cual participa ampliamente el Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina El ministro Echeverri mañana será parte De ese encuentro Que mantendrán empresarios de China Con empresarios de la República Argentina Saben ustedes que la intención es ampliar la cantidad de mercados Que hoy la Argentina tiene para colocar sus alimentos en el exterior Por eso en el Ministerio de Agroindustria Se firmó un convenio con la COPAL Que es la industria de los alimentos y bebidas Allí conversamos con el ingeniero Alejandro Wagner Director General de Comercio del Ministerio de Agroindustria Importante el acuerdo que se acaba de sellar con COPAL Muy importante con COPAL Entre agencia y agroindustria El Ministerio de Agroindustria en realidad Importante porque plasma lo que en la práctica ya estaba pasando Que es que la agencia es un vehículo Como decía antes entre el sector privado y el sector público Es decir, la agencia no lo habíamos descentralizado Dependiente del Ministerio de Producción y Cancillería En la formalidad Pero en el día a día trabajamos por supuesto en Argentina Que es un país agroexportador Con el Ministerio de Agroindustria todos los días prácticamente Esto ya venía pasando como te digo Y este acuerdo no hace más que ratificarlo formalmente Los equipos ya están más que vinculados Y las cámaras que hoy presenciaron esto También están más que vinculadas a este triángulo amoroso Entre agencia, ministerio y sector privado Y el cuarto eje fundamental que yo no mencioné en la charla Que es la Cancillería Todo esto de nada sirve diagramar una estrategia internacional O de exportación con el sector privado Si después cuando llegamos al mundo no tenemos la plataforma adecuada Bueno, las embajadas y consulados en el mundo De la Cancillería sirven de plataforma fundamental Para ese desembarco en el exterior La idea es seguir sumando pymes Que se acerquen y que empiecen a que El grupo que hoy está ya trabajando hace tiempo Se amplíe o mejorar la calidad de los que están Las dos cosas Las dos cosas Justamente yo mencioné eso Nosotros trabajamos sobre Lo definimos en tres estadios Las empresas exportadas pueden ser Empresas exportadas sustentables Que es la que exporta Está medido internacionalmente Tres años sustentablemente Esa es la empresa que ya está digamos en el top En el medio tenés las ocasionales Empresas que supieron exportar Es decir, ya tienen capacidades instaladas Pero dejaron de exportar con algún motivo Ejemplo, industria Brasil Por ejemplo, típico Entonces en ese caso buscamos ya que Dejar de depender de un mercado suyo Y tratar de abrir los otros mercados Y en el otro extremo de la curva Está la más complicada Que es la empresa que nunca exportó Pero que yo le siento al lado de esa empresa Y le digo, a ver Una empresa igual de tu sector De tu cámara Está exportando y tiene el producto Prácticamente igual que vos Entendamos qué te pasó a vos O qué te pasó a vos Y qué es lo que necesitas vos Para estar en términos cooperativos Igual que esa empresa Y poder ver al mundo Como una oportunidad y no como una amenaza Que es lo que pasó Muchos años en la Argentina Así que yo te diría que la tur pregunta Son todas las empresas Que quieran exportar Por supuesto hay sectores Con mayor potencial en el corto plazo Pero los que tienen A ellos estamos atacando Y cuando hablas de mercado Ya si hablas de muchos sectores Hablas de todo el mundo Como una oportunidad Por supuesto Latinoamérica Es el primer paso para muchos Sobre todo el que nunca aportó Y después ya pensar En un mercado más exótico Como se le llama Que puede ser China Asia en general Todo este movimiento económico Que tuvimos en los últimos tiempos Genera un poco de preocupación Sobre todo al sector PYME El otro día PYME decía Estamos muy preocupados Con lo que puede pasar ¿Ellos plantean esta preocupación Que tienen con ustedes? Sí, por supuesto Por supuesto La preocupación es de todos Y sin dudas La PYME también la tiene Pero bueno Yo lo que opino es que Como dije también antes El ciclo exportador es muy largo Está estudiado Que una empresa que no exportó nunca Que tiene un buen producto Que tiene un buen producto Y es competitiva Le puede llevar hasta 36 meses Un ciclo exportador de punta a punta Hasta que materializó su exportación Con igual El desafío es grande No se puede tomar atajos Hay que atacar Como dije también en la charla Todo el ciclo exportador Desde lo que se llama Cultura exportadora Que es eso que decía Entender el mundo con una oportunidad Hasta allá una feria Y vender el producto Y la logística Que es el último paso Y la cobranza Entonces Si uno entiende ese proceso Como algo de dos años O como algo de largo plazo No hay que nublarse Con una turbulencia Temporaria O coyuntural Porque si no Terminamos siempre pensando En el mañana Y no en el pasado mañana Y no en los años Así que El desafío es mucho mayor Que una turbulencia Coyuntural Pero por supuesto Que es una preocupación Y por supuesto Que la PYME Es fundamental La PYME genera Como se sabe El 70% del empleo Formal calificado En Argentina Y no solo eso La PYME es portadora Ya está estudiado también Llega a emplear Hasta 3 veces más Que una PYME Del mismo sector No es portadora Y paga hasta 25% Más de salarios Es decir que ahí está La clave del desarrollo Por eso la iniciación Inteligente del mundo Y la exportación Concretamente son Sin lugar a dudas Para este gobierno Un eje fundamental Del desarrollo económico De este país 19 grados La temperatura En Santa Fe Capital Con el cielo Parcialmente nublado Continuamos con la información Le decimos muy buenos días A Sergio Darco ¿Cómo te va Karina? Muy buenos días Y estamos acompañando Lo que está sucediendo En la provincia De Tucumán Porque En el día de ayer El ingenio Concepción Que es El más grande De la provincia Tucumana Se sumó A la zafra Finalmente Del año 2018 En el día de ayer En un evento Que hubo Se dio inicio Oficialmente A este ingenio Que es El más grande No solamente De la provincia De Tucumán Sino De lo que tiene que ver Con la zona NOA Se puso en marcha Oficialmente A través de un acto Que Se llevó a cabo En las instalaciones De la fábrica azucarera Que pertenece Al empresario Emilio Luque En el acto Además de las autoridades Gubernamentales Estuvieron trabajadores Autoridades del ingenio Proveedores Y el ministro De la producción Juan Luis Fernández Quien destacó Que el ingenio Realizó una inversión De 22 millones De dólares Para poder mejorar Su capacidad De destilación De alcohol La fábrica De banda Del río Salí Elabora Alrededor de 320 mil Toneladas anuales De azúcar De azúcar Digo Actualmente Hay cuatro ingenios Trabajando En la provincia Y que las plantas Que faltan Van a comenzar A moler En los próximos días Así que se espera Que haya cerca De una decenas De fábricas Que estén trabajando Y que se sumen A esta zafra 2018 Buenas perspectivas Para la producción De azúcar Es lo que se está Esperando Por lo menos Para este año Desde la provincia De Tucumán Karina El gobernador De la provincia De Santa Fe Estuvo anoche En la ciudad De Buenos Aires Estuvimos conversando Con él Sobre diversos temas Que tienen que ver Con la actualidad Con la decisión Del gobierno De apelar Al Fondo Monetario Internacional Con el tema De las tarifas Con la sequía En Santa Fe En nuestra próxima Edición informativa Tendremos esa nota Que tuvimos Mano a mano Con el gobernador De la provincia Pero poco antes De llegar a Buenos Aires Había estado Celebrando Participando De la celebración De un nuevo aniversario De la ciudad De Sauce Viejo Carmel de Sauce Es un pueblo pequeño Pero con mucha historia Como decía La presidenta De la comuna Y además Nos ha tocado Después De más de 10 días De lluvia Y de mal tiempo Un hermoso día de sol Para celebrar Este aniversario Y para celebrar También Como yo decía Recién Que a pesar De las dificultades Santa Fe Es una provincia Que sigue pensando En el trabajo En la producción En desarrollar La actividad Económica Seguimos pensando En la educación Seguimos haciendo Obras Lejos De hacer ajustes Y de recortar Obras Como ocurre A nivel nacional Aquí estamos Incrementando El presupuesto De la obra pública Porque sabemos Porque sabemos La importancia Que tienen Las obras Para generar Trabajo Y para Movilizar La economía Así que bueno Somos optimistas A pesar de los problemas Nosotros Tenemos desde el gobierno Provincial Una mirada Siempre muy cercana Hacia Las autoridades Locales Hacia los presidentes De comuna Hacia los intendentes Porque sabemos Que los mejores esfuerzos Y los mejores resultados Los vamos a lograr En un trabajo Conjunto Con las autoridades Locales Así que De la cielo Nuestro compromiso Con Carmen De Sauce Para seguir trabajando Juntos Para mejorar Las condiciones De vida De la localidad Y también Para pensar En una región Metropolitana Rosario Más Más ordenada Con mejores Empresuras Con mejores servicios Y también Con más oportunidades Para el desarrollo Económico En definitiva Necesitamos Estas dos cosas Que la gente Viva mejor Pero que también Tenamos más actividad Económica Más pequeñas empresas Más cariadas Empresas Más trabajo Para las nuevas Generaciones Así que Con esa voluntad Con ese compromiso Quiero Desearles Que tengan Un muy feliz Cumpleaños De la localidad Y Sientan A este gobierno Provincial Cerca de ustedes Para colaborar Y para seguir Trabajando juntos Por un futuro De la apertura En el día de hoy Muy bien Seguimos recorriendo El norte De la provincia De Buenos Aires Visitando productores Pero vamos a hablar Resumidamente De que está pasando Con el mercado En Estados Unidos Con Kansas Y Chicago Estas plazas de referencia A nivel mundial Que seguimos A diario En forma En tiempo real Aquí en Chacra TV Bueno La tendencia Del nocturno Al menos En la primera mitad De ese proceso Marcaba Una soja en baja Estaba perdiendo Alrededor de 2 dólares Esto producto Básicamente De dos cuestiones Fundamentales Ayer decíamos Que la soja Se ha tornado Muy dependiente Del avance De estas negociaciones Entre China Y Estados Unidos El mercado Suele impacientarse Porque ya tuvo Una mala experiencia Cuando se realizaron Las conversaciones De Beijing Hace algo más De una semana Por lo tanto A medida que transcurre El tiempo Y no hay novedades El mercado Empieza a perder La paciencia Y genera recortes Que en la En la primera mitad De este nocturno Estaban en torno De los 2 dólares Para la soja Esta soja Que venía De perder 12 dólares La semana pasada Y que de nuevo Está condicionada A levantar cabeza En función De lo que acuerden Estas dos potencias En este diálogo Que está llevándose a cabo En Estados Unidos Otro factor Que está jugando En contra de la soja En este nocturno Es básicamente La fortaleza Del dólar Ayer tuvo Un gran crecimiento Con respecto A una canasta De monedas Hoy vuelve A trepar Un poco más Esto interesa Especialmente Respecto De la devaluación De la profunda De devaluación Que le genera El regalo brasileño También En alguna medida Respecto De nuestro peso Es decir Somos los competidores Directos De la soja Estadounidense Y sobre todo En el caso brasileño Esto genera Ventas Y las ventas Obviamente Juegan en contra De los precios De Chicago Entonces La soja Al menos Hasta Esta etapa Promedio Del nocturno Viene con valores En baja Producto De esta ausencia De novedades Entre las negociaciones Chino-estadounidenses Y de esta formidable Fortaleza Del dólar El maíz Está con pequeños Incrementos En esta Primera mitad Del nocturno Por un lado Sostenido Por esta Situación De siembra En el medio Oeste Estadounidense Es decir El último dato De Luzda Lo conocimos El lunes Hablaba De un 62% De avance Respecto De la intención De siembra Es un buen Número Pero Se anuncian Lluvias Como hemos venido Todos estos días Seguirían Las lluvias De aquí Al fin de semana Primeros días De la semana Que viene Recordemos Que estamos Muy cerca Del cierre De lo que sería La ventana óptima De siembra Y a partir de ahí Se empiezan a explorar Rendimientos Menos retributivos Bueno Esto es un poco Lo que está viendo El mercado Y dándole algún Soporte Al maíz Porque como Contracara Ha llovido En las zonas De cultivo De la safrinha Brasileña Se anuncian Más lluvias Nada Impresionante Pero de nuevo Como decimos siempre Mercados especulativos Cultivos que vienen Con seca Todo lo que sean Anuncios de lluvia Terminan generando Algún recorte En los precios Así que así está El maíz Con leves incrementos Tironeado Entre estas dos cuestiones Por supuesto También al maíz Lo afecta La fortaleza Del dólar Desde luego Y finalmente Este trigo Que tiene Muy pequeños Incrementos Producto De que siguen Las compras De oportunidades El trigo Había perdido Muchísimo terreno Y bueno Ha despertado Cierto interés En los fondos Producto De que Los precios Se habían puesto Realmente Muy baratos Entonces Como balance De lo que ha sido Esta primera mitad Del nocturno En Chicago Y Kansas Básicamente Caída de la soja A la espera De novedades Un mercado Que ya no No tiene mucha tolerancia Para guardar Alguna medida concreta Respecto a esta batalla Entre Trump Y los chinos Este dólar fuerte Juega en contra De los commodities Y este maíz Al cual Lo perjudican En alguna manera Estas lluvias En la zona de cultivo De la safrinha brasileña Pero que se sostiene Por las dudas Que generan La implantación Lo que falta Implantar En el medio De este estadounidense El trigo Muy barato Con algunas compras De oportunidad Pero con menos empuje Que el día de ayer Saben ustedes Que hubo una delegación Mexicana Visitando la República Argentina En distintos centros De producción Y empaque De huevos fértiles Para exportar Desde nuestro país El informe del Senasa Una delegación Del Servicio Sanitario De México Inspeccionó El sistema De producción De huevos fértiles De la Argentina Con el fin De habilitar Nuevas empresas Avícolas Que exporten A ese mercado Recibimos Al auditor Del Servicio Oficial De México Senasica Con el objetivo De incorporar Nuevas empresas A la exportación De huevos fértiles A dicho país Que ya estamos realizando La visita Consistió En inspeccionar Establecimientos De productoras Y plantas De incubación En las provincias De San Luis Y Buenos Aires La delegación Del Servicio Sanitario De México Verificó además La trazabilidad El cumplimiento De la vigilancia De las enfermedades Bajo programa Y la fiscalización De las medidas De manejo De higiene Y bioseguridad Que realiza El Senasa Resta esperar El informe final Del Senasica De México Con muy buenas Expectativas Para sumar Más empresas A la exportación De huevos fértiles A ese país La visita Resultó positiva Y esperemos Seguir exportando Huevos fértiles A dicho país Presentaron Lo que se ha denominado Inteligencia artificial Para prevenir El impacto Del cambio climático En el agro Fue una presentación Conjunta Del INTA Y de Microsoft Conversamos Con Carlos Di Vela Que es director Del Instituto De Investigación De Clima Y Agua Del INTA La verdad que ha sido Una enorme iniciativa En este caso Público Privada Donde lo que nosotros Estamos básicamente Es aportando Información de base Información que tiene que ver Con datos Agrometeorológicos Y donde La gerencia De informática Del INTA También ha tenido Una importancia Muy destacada En este aspecto En tratar de vincular Cómo hacemos Para que esa información Le llegue al usuario Recién en la presentación Se hablaba de tener Más velocidad Tal vez los cambios Son cada vez más rápidos Y el margen de maniobra Es menor ¿Se apunta a esto también? Sí Todo lo que tiene que ver Con velocidad de análisis Y de transferencia Es un cuello de botella Que hoy estamos teniendo Nosotros recolectamos Muchísima información En el INTA Tenemos modelos Que son capaces De asociar Esos datos En generar información Que sea útil Para tomar decisiones Pero finalmente Hay veces que nos falta Velocidad en la transferencia Y en el análisis Así que creemos que En esta asociación Va a haber frutos En ese sentido Se reunió el Consejo De Reordenamiento Territorial De Bosques Nativos En la provincia De Salta Allí escuchamos Lo que decía En el marco De esa reunión El gobernador Provincial Juan Manuel Urtubey Nosotros ya empezamos Hace un par de semanas Bueno, hace un tiempo Pero hace un par de semanas Ya con reuniones Concretas A ir avanzando En algunas cuestiones Que tienen que ver Con cómo garantizamos Sustentabilidad En nuestra provincia Y cómo lo hacemos Creciendo en nuestra actividad Productiva Nosotros queremos Dar desde acá Una fuerte señal Vinculado a que Podemos tener Una Salta Y una Argentina Productiva Y lo podemos hacer Sustentable ambientalmente Entonces Nuestro desafío Es ver De qué manera Resolvemos No sólo Distintas miradas Y distintas posiciones Sino fundamentalmente Cómo hacemos Para que estas Distintas situaciones No generen Un daño A nuestra Posibilidad De sostener Nuestros recursos De la manera Que lo debemos Sostener Y segundo Que no impidan Nuestro desarrollo Productivo En una provincia Que tiene mucho Para crecer La provincia Salta Que tiene Una de las Es la provincia De mayor superficie De área protegida En la República Argentina Estamos trabajando Fuertemente Inclusive Para incrementar Mucho más aún De manera Realmente Importante Áreas protegidas A efectos De que Podamos Realmente No sólo Garantizar En nuestra provincia Políticas Que sean Realmente Sustentables En el tiempo Sino también Trabajar En la compensación Mitigación De cualquier Tipo de situaciones Que se puedan Haber generado Y nosotros Estamos No sólo Jurídicas Sino moralmente Obligados A subsanar Solamente Quise pasar A saludarlos A A desearles Todo el éxito Y a Manifestar La vocación De la nación De la provincia De trabajar Juntos A efectos De Evitar La doble instancia Que está planteada Constitucional Y legalmente Pero Acelerar Los pasos Procesales Entonces En vez de Hacer todo Un trabajo Que luego Se va A nivel nacional A discutirse A plantear Si lleva Otro año Más Y demás Porque no Lo hacemos Colaborativo Desde el principio Trabajamos Todos juntos Y cuando Llevamos A un punto De acuerdo Ya Podemos En realidad Trabajar Sobre eso Evitando Dilaciones Y evitando Posiciones Diferentes Que naturalmente Como decía Sergio recién Son las que Nos enriquecen Si pensamos Todos igual Seríamos parte De una sociedad Que está muerta Muchas gracias Retaremos Entonces La temperatura Máxima Prevista Para la provincia De Córdoba En el día de hoy Es de 20 grados Con cielo Parcialmente Nublado 21 grados Para Santa Fe Capital Con cielo Parcialmente Nublado En tanto Que Paraná Entre Ríos Se prevé Cielo Parcialmente Nublado Y una máxima Prevista Para el día De hoy De 21 grados Centígrado Final Para esta edición De Chacra TV Noticias Por la mañana Nos reencontramos En instantes Toda la jornada En vivo Por Chacra Televisión De Chacra Televisión Señor productor Los medicamentos Mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad Del producto La salud De los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar Cualquier medicamento Respetar los periodos De carencia Y no enviar El ganado A faena Antes del plazo Estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina De la carne vacuna Fly around Across the endless nights Ride and feel the wind And doing it right Fly high Inside Learning how to live Riding through the path You rode Learning how to live Riding through the path You rode Living on the water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo Para crecer, actualizarte O empezar un nuevo negocio En CLASS Te acompañamos siempre CLASS Estamos ahí Con vos Esto es Chacra TV Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita ¿Quieres más rendimiento en tu campo? ¿Quieres más rendimiento en tu campo? ¿Quieres más rendimiento en tu pueblo?